bienvenidos a la revolución del traje azul hoy llega la review visual de noche y en 4k de este coche espero que la disfrutes si te gusta este contenido suscríbete déjanos tu like activa la campanita manos al volante que entra a cabecera y va y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.